Pensamientos que me gustan. Odio las conversaciones cortas. Quiero hablar de átomos, de muerte, de vida, de extraterrestres. Sexo, magia, intelecto, el significado de la vida, galaxias lejanas, las mentiras que has dicho, tus defectos, tus olores favoritos, tu niñez, lo que te mantiene despierta por las noches, tus miedos e inseguridades. Me gusta la gente profunda que habla con la emoción de una mente retorcida e inquieta. Ciudad Poesía La Comunicación Hazlo ahora Porque algunas veces el después se convierte en nunca Hazlo ahora Una abuelita le pregunta a su nieta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? La niña le responde, me gustaría ser mental, económica y emocionalmente estable Daniela Mati La vida no cuenta los pasos que has dado Ni los zapatos que has gastado Cuenta la huella que has dejado Mi alma en soledad Te dijeron cómo vivir y obedeciste Por eso te molesta el que vive como quiere Facundo Galati ¡Gracias! 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 ¡Gracias!